¡Hola Witches! ¡Hola Witches! ¡Hola Witches! Bienvenidos a un nuevo vídeo Mi... Hoy estoy animada a Selena Milanesa Vuelve... Yo siempre digo vuelve, pero es que cada vez que vengo soy otra Selena No entiendo Bueno, chamas, chamas, witches and witches Soy Selena Milán, por si no me conocía Encantadísima Dos versículos, dame dos versículos Encantadísimas, encantadísimas Pues nada, Maris, que estamos hoy aquí en un nuevo vídeo Mi... Es que soy soprano, vale, para la gente nueva soy soprano Si soy, soy yo Bueno, chamas, en el vídeo de hoy les voy a hablar de eso que tonto me pedían Maricas, esos labios naturales Sí, naturalmente inyectados Obvio Pues nada, maricas, obviamente yo me he puesto labios cieca Y no una, ni dos, ni tres veces Sino tres veces, Julia Entonces les voy a enseñar, les voy a explicar Les voy a enseñar mi labio antes y mi labio después Les voy a contestar las preguntas que me dejaron por Instagram Que me pueden seguir por Instagram Si a ustedes les da la gana, vale Que ahora vienen sorteos y cosas Si yo subo stories graciositas Porque yo soy humorista ¡Ay! 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 ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Ay! ¡Qué mentirosa eres! Entonces ustedes ya Lo dejo en su poder Que hagan ustedes lo que quieran y lo que les dé la gana Porque yo no les voy a mandar nada Bueno, pues nada como Todavía no tengo intro Porque cambio más de pelo que de bragas Literalmente Pues Me voy a inventar una intro así rápida La Billion 7 La Billion 7 La Billion 7 Si, yo sé que a ustedes les gusta la Billion 7 Entonces la vamos a dejar provisional Bueno chamas, primero vamos a explicar Donde me lo hago Yo siempre he ido a la misma clínica Porque claro Ellos ya me conocen Estoy muy contentita Entonces yo ¿Para qué vamos a cambiar las buenas costumbres, Julia? ¿Para qué? Entonces yo estoy yendo a Tu medical No mi medical Tu medical Y nada Julia Que maravilloso Siempre he ido ahí Las chicas son más simpaticonas que nada Y si no me tratan de puta madre Entonces yo No lo cambio Yo voy ahí Aparte que hacen buen trabajo No solo que seas simpática Porque tú puedes ser muy simpática Pero como me pinches el labio mal Yo me quedé feita Te parto la cara Te reviro la cara Para que me parten Bueno, seguimos Les explico Vamos a ir explicando Absolutamente todo mi proceso El porqué yo me pinché en los labios Y luego contesto preguntitas Primero que todo Yo no tenía complejo ni nada Es verdad que yo Pues a veces Echaba una dice Oye, pues yo me podría hacer Esto que yo quedaba Pues más guapita Voy a buscar la foto Vale, así de paso Porque... Bueno, les voy a poner por acá Estos son mis labios Los de arriba Pues obviamente antes de pinchar Y abajo Pues obviamente después de pinchar Si fuera al revés Sería un poco raruno Pues nada Yo lo que hice fue perfilar y aumentar Porque yo tenía como el labio tristón Que tenía pues penas Y lo estaba pasando mal Estaba pasando por un mal momento Entonces yo digo Arriba Hurry up, stand up, todo up Y pues nada, me lo subí Como mi autoestima Yo to' pa' arriba, na' pa' abajo Yo solo pa' abajo Pa' agacharme a chupar Entonces Ella, eso fue la primera vez Pasaron cuatro meses Y me aumenté los labios Pero no me hice el perfil ¿Por qué, Julia? Porque yo el perfil ya lo veía bien Se supone que te duran de seis a un año Pues los labios Y yo me lo hago con Juve Therm Que es the best of the best of the... All the top Top, top Idiomas, querida Aprende Y... Pues de puta madre Eh... Asegúrate también De si tienen pues Un buen ácido hielurónico Porque a ver si te van a poner aceite de camigón Y eso, mucha gracia no hace Tú asegúrate Y bueno pues Me pinché eso Y después de siete meses Fui ayer A pincharme Pero solo el labio de arriba Porque eso no me quería ser el perfil Y yo como el labio de abajo Yo lo tenía gordito Yo como el labio de abajo Yo lo tenía gordito Esta señora es una guarra Una puerca Y está fabricando Degenerados Pues el de arriba Me había bajado Y mi labio de abajo Se quedó pues normal Entonces lo que hice fue Igualarme el de arriba Ahora yo te voy a hacer Un sumaco Sumaco no El de papaya A comprarme No no Un sumaco de zoom El de arriba está un poquito hincheado Porque me lo pinché ayer guapa Ayer Vaya labio de chupona Me encantan Y nada Julia Que yo muy contenta Porque ahora esto Me tiene que bajar un poco Y se quedará igualado Con el de abajo Ya te dije que me lo pinché ayer Pero nada Que ahora vamos con Las preguntas Las preguntas Las preguntas Las preguntas Las preguntas Las preguntas Honey Empezamos con las preguntas Porque Ustedes están dudosas Ustedes están dudosas Y aquí estoy yo Para resolvérsele Dolor Te explico Si no te ponen anestesia Te cagas viva Si te ponen anestesia Pues no Y ya estamos por culo Se acabó el vídeo Era una broma A ver Yo siempre he puesto anestesia La primera vez Si me dolió un poco más ¿Por qué? Porque el perfil Duele más que rellenar ¿Me entendiste? La segunda vez Que fui a rellenar Me dolió absolutamente Nada Que yo estaba grabando Stories así yo Mientras tenía la aguja Dentro del labio Porque no me dolió Nada literal Y esta última vez Como era otra vez el perfil Pues si es verdad Que me dolió Pero del 1 al 10 Yo diría que Un 3 como mucho También te digo Que es mi experiencia Que igual no tiene que ver Con la tuya Que a lo mejor Pues un poco sensible ¿Eh? Por no llamarte cagada Que podría Pero no lo voy a hacer Porque yo no insulto Pues A lo mejor a ti te va a doler Que te cagas Pero lo dudo Porque con la anestesia chica Ya es que tienes tu imaginación En tu cabeza Imaginaria Ya es que tienes tu imaginación En tu cabeza Imaginaria Madre mía A lo que iba Es todo probar chica Y además Para presumir Hay que sufrir Eso es ley de guapa Y Pues tía 10 minutitos de dolor Pero luego Pues 6 O un año De labios de chupona ¿Qué más quieres? Te compensa Te rent ¿Cuánto dura? Pues entre 6 meses Y un año También es según El cuerpo de la persona Porque a mí me duró Menos O soy yo Que es que cada vez que te pinchas Tú parece que tienes menos y menos Pero en verdad está igual Pero problemas de Del primer mundo También es verdad que luego Cuando te lo pinchas Pues las primeras horas Estás tú como Que te sientes rara Que parece que tienes un chorizo De cantimbalo en la boca Pero Lo oso se pasa Yo me lo pinché ayer Y ayer yo estaba así Y hoy ya Lo tengo normal en brand Como siempre Yo ya no puedo O sea me cuesta más silbar ¿Sabe qué canción es? Si yo No tengo a Dios Y en nada soy Señor La que sabe si le ha hecho mucho daño Precio Pues los precios suelen estar Entre los 200 Entre 200 y 400 Doctor ¿Qué recomiendas para los labios? Bueno pues Te cuento A mí Ya te dije que ellos me lo hacen En tu medical Y la doctora Que me lo hace Es Adriana Tú vas a ir a tu medical Y le dices Hola vengo por ser una milanesa Eh Quiero estar yo con Adriana Y Adriana te hace lo que tú quieras Y bueno otra vez a buscar la puta pregunta Uno me pone Hay rumores de que cuando te haces mayor Se te quedan los labios feos Puto mentira porque esto no es botox Esto no es permanente Esto se va con el tiempo Entonces Tú te lo haces Se te va a quedar bien Porque Al final lo que haces es estilizarte los labios O sea Yo porque me he pinchado tres veces Y yo le he dicho Quiero más, quiero más Y la doctora Relaja la raja Pero yo quería más tía Yo quiero así Un puto Pero Claro Ella no te deja hacerte cosas Que no sean estéticas Pero Si tú te pinchas una vez Y no te gusta Tú te esperas seis meses Y eso se va Por cierto La gente que fuma Se le baja antes Se le quita Y por último Le pregunto unas cositas A mi doctora Porque claro Había gente que le sale bolitas Dentro del labio Pero eso es absolutamente normal Pues porque el cuerpo lo crea O sea No es que haya sido un mal doctor Sino que el cuerpo lo crea De todos modos Tú vas a la clínica Y te lo corrige enseguida Pues por eso Pero que no te preocupes Que eso Cero problema A los que me dijeron Que si era mayor de edad O sea Si se lo puede hacer un mayor de edad Bueno pues Se supone que sí Con la autorización De sus padres Pero Querida Con 16 años Yo no estaba pensando En ponerme labios Yo estaba pensando En que el chamo que me gustaba Me metiera al rábano Dios te salve María Y en años de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu nombre Jesús Relájate que ya tendrás tiempo Para pincharte La dice la que se pincha Con 18 años Uy no te amas Lo que hay O no con 19 creo Y que no se pinchen Ni en casa Ni en peluquerías Porque Es que es muy fuerte Yo no me lo estaba creyendo Cuando me lo estaba contando Pero hay gente que se pincha En Putas peluquerías O sea Que fuerte Con Sandra la camellona Para que la piraña Y la de leno Todas metida en el quirófano Con el husky Chupándole la silicona No guapa No No te pinches tú sola en tu casa Porque te puedes quedar Tonta Literalmente Hay nervios en el labio Que como tú pinches Y que no tienes que pinchar Te quedas tonta Más todavía Porque para pincharte tú sola en tu casa Mira que tienes que ser tonta Y Pues en peluquerías tampoco Tú asegúrate Y vete a un buen doctor Que al final Por ahorrarte 50 euros de mierda Te vas a quedar así Me río por no llorar Y ya estaría Y bueno Espero que les haya gustado el vídeo Que haya resuelto vuestra duda Si he dejado dudas en el aire Pues me pregunto por Instagram Y yo a gusto como un arbusto Les contestaré Bueno chamas Espero que les haya gustado el vídeo Y si no les ha gustado el vídeo Os podéis ir a la mierda Ay señor Cuanta energía tengo últimamente Y nada Hasta Carmen Marín Luego Kawaii